Música No soy porque hace ya varios días, varios meses que venimos con problemas de seguridad, no solamente los vecinos, sino los comercios, robos, todas las semanas, a una determinada hora, y empiezan a andar los chicos malos, como lo decimos nosotros, acá al comercio de la otra esquina, el robalón tres veces en una semana, a Matías, bueno, los vecinos, entonces ya no podemos más. Nosotros hemos creado un grupo de WhatsApp, donde estamos la mayoría, y contenemos entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros, todos las 24 horas, y estamos cantando. Que sabemos, sabemos, del barrio ya se sabe, yo no voy a tener miedo a hablar, se sabe más o menos quiénes son, para no decirle directamente, pero entran y salen, ya acá tiene que cambiar la ley para que los menores, adentro, querido, adentro, y lamentablemente, no sé. Los chicos son menores de edad. Sí, sí, son todos menores. Y bueno, y como tienen la libertad de salir, robar y salir, no quedar detenidos, así son reiteradamente los niños. El petitorio que le estamos haciendo a las autoridades es si se puede llevar a cabo el operativo espejo con los policías, que en vez de caminar de a dos por una arteria, que pongan uno en cada esquina, y así se van cubriendo todas las manzanas, que estén en contacto entre ellos. Otra de las cosas que pedimos es que se arreglen los móviles, que están en desuso, y se los den para que patrullen. Están acá, este barrio está a toda hora, a toda hora. No necesitamos que vengan en el día, también en la noche, por favor, porque el tema empieza a las 7 de la tarde. Entre las 7 y las 12 de la noche estamos totalmente desprotegidos. ¡Gracias!